La idea de llevar adelante nuevamente esta conferencia de prensa después de la que hemos tenido hace una semana atrás aproximadamente es la continuidad del plan que vamos a iniciar, plan de lucha al no tener ninguna respuesta concreta ni mucho menos favorable por lo tanto nos vemos hoy en la obligación de salir a peticionar lo que el mismo gobierno se ha comprometido en su momento y por supuesto que no tener respuesta los trabajadores, las bases vamos a salir a las calles a pedir que se dé cumplimiento a esa promesa del gobierno de la reunión para seguir tratando la discusión salarial que no ha cerrado este año y que por lo tanto la caída que hoy tenemos del poder adquisitivo de todos los trabajadores siendo el día a día la suba de los precios nos amerita a que la semana que viene, el día jueves más precisamente estemos en la calle con un paro a nivel provincial. En virtud de que se han vencido los plazos que le hemos intimado al gobierno atento al compromiso que habría asumido el Poder Ejecutivo Provincial cuando nos convocó para informarnos unilateralmente del aumento salarial que iban a plantear para este año. Desde la FUSI y especialmente desde ATE, en atención a que muchos de los afiliados el 80% de los afiliados de ATE cobran el salario mínimo dentro de la administración pública nos parecía el aumento bastante escueto y necesitábamos discutir que haya una discusión verdadera, una discusión salarial y no un aumento unilateral por parte del Ejecutivo y discutir el piso salarial y eso ha sido el compromiso del gobierno que como ustedes habrán visto no lo ha respetado. Por eso desde las bases han decidido tomar medidas al respecto y por eso ha sido la convocatoria que hoy nos involucra a todos.